Recuerdo que ese chico no se llevaba nada bien con Raúl. Tuvieron más de un roce hasta que Peñuelas le despidió. Bueno, pero eso pasó a la historia. Y luego lo readmitieron. Ya, porque don Germán insistió. Bueno, si don Germán insistió, es que confiaba en él. Doña Carmen. ¿Qué? Que ya estaremos un poco nerviosillos, ¿no? Perdón, no... Hombre, por la boda, por la boda de su hijo digo que ya habrá nervios. Ah, sí, sí, un poco. Bueno, aunque es Raúl, ¿eh? Quien se está encargando de los preparativos. Yo prefiero mantenerme al margen. No, mucho mejor. Y si algo sale mal, pues no es culpa suya, ¿verdad? Bueno, voy a hacer unas compras navideñas. Que tengan buen día. Claro. Ah, una cosa. Si ve a Fran, ¿le puede decir, por favor, que a mi hijo, a Manolín, que lo llame a primerísima hora de la mañana, que por la tarde es que llega, pues eso, muy tarde? A su hijo. Perdón, no entiendo. Ah, bueno, es que Fran quería hablar con él por algo de negocios, de las jugueterías y no sé qué cosas. Entonces, bueno, pues eso, que le llame. Ah, muy bien. No sabía nada. Se lo diré. ¡Hala, con Dios! Sí. Estoy enamorado, tía. Eso es estupendo, Fran. Van, vente con ella a la fiesta. No, no, es que, es que, es que no puede ser. No, no estamos juntos. No debería que esperas para decirle lo mucho que la quieres. No, no, es que hay otro problema, que es que... nunca podremos estar juntos. No, no loace. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.